Voy a compartir contigo una receta para diseñar desde ya nuestros deseos para el próximo año. Ay, nos vamos a divertir muchísimo. Y en las preguntas, un amigo chileno quiere saber por qué le están pasando tantas cosas. Es padre soltero y necesita que le diga cómo le hace con su trabajo. Por supuesto, también tenemos el mensaje de tu ángel. Esto y mucho más en un momento. ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos o escuchando a los demás criticando lo que los demás hacen o dicen o logran o avanzan? Y de tanta crítica, pues te quedas a medio camino. Porque criticar el éxito del otro o el paso del otro o la caída del otro, pues no nos corresponde a ninguno de nosotros. Creo que cada uno de nosotros traemos nuestra propia maleta cargando. Traemos nuestro propio camino recorrido y el que si nos permite el creador, seguir recorriendo. Pero es muy fácil señalar, es muy fácil criticar, es muy fácil dañar la imagen de los demás sin conocerlos. El criticar a los demás para mí es envidia. ¿Y la envidia qué es? La envidia es admiración. Por lo que sea, señalas, envidias, admiras. Y la frase dice así, mi frase. Es más fácil criticar al que está haciendo que hacer lo que hace al que se le critica. Regla simple. Muchas gracias por sus contactos por todos los medios, pero especialmente en nuestro correo electrónico. Gracias por sus palabras, por su apoyo, por tantas cosas tan hermosas que nos dicen a nuestra querida familia Movic y a mí. El correo es misada.movic.mx. Si tienes alguna pregunta, duda o comentario. Y te invito, por supuesto, a que te suscribas a nuestro canal, ponle dedito para arriba, campanita. Y pues toda la familia Movic y yo queremos agradecerles por la cantidad de años que ya llevamos. Pues ahora sí podemos decirle al aire que somos muy de medios de comunicación, ya un buen tiempo con ustedes. Y les deseo a todos y a cada uno de ustedes, yo en nombre de mi querida y amada familia Movic, les deseamos un maravilloso y bendecido año nuevo. Que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Tómense de la mano del amor, de la luz, de la paz, de la armonía. Seamos verdaderamente eslabones de la gran cadena de sumar, de multiplicar, de lograr. Vamos a abrazarnos de alma a alma, con mucha luz y con mucho amor. La pregunta es de un amigo chileno. Él vive en Santiago de Chile. Tiene dos hijos de 20 y 22 años y él es padre soltero. Y está batallando muchísimo para ejercer, porque las empresas se han profesionalizado muchísimo en Chile. Y dice que no puede conseguir trabajo y debe de ser bastante difícil. Es decir, buscando, 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 me encontró y pues le di confianza y le caí bien. La carta es un poco extensa. Y buscando qué hacer, pues por algún motivo yo me aparecí en su búsqueda. Ahí, ¿verdad? Y me pide ayuda desde la distancia, haré lo que usted me diga, un amuleto o lo que yo diga. Es de, del 65, puede ser sagitario o puede ser capricornio, porque estás muy en la cúspide del 22. Un abrazo grande, corazón. Gracias por tus palabras. Sí hay muchas cosas que se pueden hacer, mi vida. Y te puedo entender cuando hay que sacar familia adelante y mantener familia, pues sí, es bastante complicado. La edad de ellos son 20 y 22, me imagino que ellos están terminando la carrera, la universidad, o van el de 22 más o menos, o no sé. Imagino que ellos también te están apoyando, ¿verdad? Porque pues los tres tomados de la mano pueden hacer una maravillosa autonomía e independencia. Porque muchas veces nosotros, como padres solteros o como padres divorciados, queremos suavizarle muchas cosas a nuestros pollitos, ¿no? Que para nosotros siempre son nuestros bebecitos. Sé que te duele el no saber cómo hacerle. Sí, con mucho gusto, y te agradezco la confianza brindada a mi persona. Sí, tengo muchísimos años en este negocio. Yo he aprendido mucho, he estudiado mucho y he trabajado en muchas áreas de mi vida, en todas las habidas y por haber. Y muchas veces he tenido que agachar la cabeza, y eso creen que agachaba la cabeza, pero nada más la agachaba tantito los ojos porque sabía exactamente hacia dónde iba, iba viendo dónde iba pisando. Te invito a que levantes la cara, levantes la frente, sonrías, confíes, porque perder es ganar. Vienen cosas muy buenas para ti, viéndote que eres un capricornio, vienen cosas muy interesantes. Estás con muchos cambios. ¿Y qué vamos a hacer? Hace unos días compartí una de mis recetas encantadoras, que es la de un pedacito de fieltro color anaranjado, le pones pegamento al signo de pesos y le pones diamantina. Ese es uno de ellos. Cuando lo estés haciendo, hazlo con confianza, con ganas de que lo vas a lograr. Porque nosotros, querido amigo, atraemos hacia nosotros lo que estamos pensando. Si no mal recuerdo la semana pasada, di otro que es buenísimo, que es el listoncito rojo con tres monedas. Estás buenísimo para traer el dinero. Ya llevo dos. Y la más importante de todas es, vas a tomar papel y pluma y vas a escribir en tiempo presente lo que tú deseas. Deseo tal trabajo con tantos ingresos, hazlo en tiempo presente, escríbelo en tiempo presente. Sácate esos pensamientos de que ya tengo muchos años, no tengo la profesión que me están pidiendo. Siempre hay caminos nuevos que se abren frente a nosotros, mi corazón. Haz tu carta de peticiones en tiempo presente. Hazla en luna creciente. Dóblala y guárdala en una cajita de madera. Repite tus necesidades en la mañana y en la noche. No sé si seas católico o no seas católico. Yo soy muy devota de la virgen que desata los nudos. Virgen que desata los nudos. Búscala por internet, ahí vas a encontrar la oración y la imagen es preciosa. Ya la he compartido aquí en varias ocasiones. También te invito a que te pares frente al espejo y te reafirmes contigo mismo. Sé lo que es sentir miedo, amigo. Sé lo que es no saber qué sigue para sacar adelante a una familia. Sé lo que es traer años encima. Te llevo varios, suficientes. Pero ¿sabes qué? Tú vas a salir adelante y te vas a reír de todo lo que has aprendido. Tómate de las manos de tus hijitos y sean los tres mosqueteros. Y vamos a enseñarnos los tres juntos cómo se siembra la semilla y lo que tardan los frutos en florecer. Porque juntos pueden hacer lo habido y por haber. Aquí en el canal hay muchas más recetas. Pero te invito a que trabajes con esto. Con tu mente. Reafírmate. Confía. Hay muchos libros que he compartido con ustedes. Uno de ellos que siempre voy a compartir es el de Wayne Dyer. Tus zonas erróneas. Wayne Dyer. Tus zonas erróneas. Te va a ayudar mucho, amigo. Punto y aparte de todo lo que te acabo de comentar. En un momento más voy a compartir con ustedes esta maravillosa receta de cómo realizar nuestros deseos. Vamos a hacer una carta muy divertida para el próximo año. Deseos para el próximo año. Que se abran nuestros caminos. Y por supuesto, el mensaje de tu ángel. Voy a compartir contigo de una manera muy juguetona, muy divertida. Desde ya vamos a hacer nuestros deseos para el siguiente año. Hazlos en familia, con los tuyos, con tus amores, siéntense juntos, saquen crayones, plumas, lápices de colores, plumines, marcadores y demás. Esto es algo muy interesante porque estamos plasmando de energías lo que nosotros deseamos. La tradición marca que son a las 12 campanadas, 12 uvas, bueno, entre que se come uno la uva, te acuerdas de lo que vas a pedir, te estás ahogando y demás, pues, hagan lo que quieran. Pero yo soy más de la idea de tener varios deseos. Siempre, siempre tener deseos, planes, propósitos, anhelos, objetivos. Pero esto está bien interesante porque desde ya lo vamos a empezar a hacer. Vamos a dibujar, a pintar, a escribir lo que deseamos. ¿Qué se te antoja? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué traes en mente? Pues quiero que mi familia esté unida. Quiero darle educación a mis hijos. Quiero que haya mucho amor en familia. Quiero que todo fluya con el mundo. Quiero que haya mucha paz. Quiero tener suficiente lo material para darle lo mejor a mis hijos y a mi persona. Tener mi casa, viajar, volar. Tú sabrás cuáles son tus deseos, pero ahora los vas a dibujar, los vas a pintar, pero desde ya. Para que no andes correteando la noche de fin de año y no sepas ni qué pedir. Digo, siempre es tiempo para pedir. Esto lo podemos hacer desde ya. Dice, la idea es que tú vas a hacer tus dibujos, tus diseños, vas a pedir lo que tú necesitas. Y la noche de fin de año o al día siguiente que estamos iniciando año, lo volvemos a repetir las veces que sea necesario. Vamos a tomar nuestros siete cristales de cuarzo, nuestra vela blanca y palo santo. Ahora sí, les doy más o menos una explicación y va a ser así. Vamos a dibujar lo que queremos. Y ahora vamos a encender esta vela. Que la vamos a encender cuando estamos haciendo nuestra carta de deseos. Solamente que esta vela blanca que yo estoy encendiendo, yo la voy a utilizar en el transcurso del año la cantidad de ocasiones que la necesite. Cada que tú necesites visualizar, decretar, afirmar, vas a encender tu vela blanca. Y vamos a utilizar palo santo. El palo santo, pues, así le llamamos en México, no sé otros países. Es una, es madera que huele espectacular y es de los mejores para hacer protecciones limpias y demás. El aroma es maravilloso. Relaja, centra, serena y nos abre los caminos. Yo, por lo regular, cuando enciendo el palo santo, siempre lo hago con una vela al lado, una veladora. Ok. Ahí tenemos encendido nuestro palo santo, nuestra vela. Y mi querida Bernie me hizo el grandísimo favor de dibujar por mí. Porque ustedes saben que a mí eso de la dibujada, miren. Y ahorita le voy a enseñar lo que ella tan hermosa me dibujó, cómo lo hubiera hecho yo. Yo quiero irme a la playa porque me encanta la playa. Entonces yo hago un solecito sonriente. Y luego yo voy a poner así una, el mar. No importa cómo dibujes, lo importante es la intención. Pero quiero una casa, quiero mi casa propia. Entonces yo me hago mi casa. Le pongo ventanita, le pongo puertecita, le pongo caminito, un arbolito con manzanitas aquí. También quiero mucho amor. Ay, bueno, pues hago corazoncitos. Escribe, diseña, haz lo que quieras, diseña tu propia vida. Mientras estás haciendo todo esto, hazlo con los tuyos, con tus amores, con toda la familia unida, con la vela encendida. Con los cristales de cuarzo cerca de nosotros. Yo traje los siete cristales. Se los voy a poner tal cual van. Es la parte alta que es la corona. Tercer ojo. Garganta. Corazón. Plexo solar. Genitales. Raíz. Aquí puse es amatista, sodalita, turquesa, cuarzo rosa, citrina, cornalina y hematita. Sí es importante que los consigan los siete. Es importante. Porque cada uno de ellos, mientras tú estás haciendo todos estos diseños, se están cargando de tu energía maravillosa. No pidas poco, pide mucho, confía, confía en la abundancia. Después de que hayas hecho ya toda tu carta hermosísima, aquí está la que me hizo Bernie. ¡Miren qué chula le quedó! Aquí mi Bernie nos puso la playa, la casa, la familia unida, el amor, el avión, estudios, aprendizaje, familia unida con salud. Todo hermoso. Ok. Esto después, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar mi cartita. Escribo aquí todo lo que necesito. Doblo mi cartita. Y la voy a guardar en caja de madera. ¿Por qué? Porque la madera magnetiza. Voy a guardarlo en mi cajita de madera junto con mis siete cuarzos. La noche del 31 saco mis peticiones. No tienen que ser doce, pueden ser cinco, pueden ser doce, pueden ser quince, pueden ser las que tú quieras. En el transcurso del año, cada que tú necesites alguno de estos cuarzos, toma el que más te llame, el que más te jale, el que te esté diciendo, llévame contigo. Vas a encender tu vela cuando tú la necesites. Enciende tu palo santo, que además que va a limpiar de energías negativas, te va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. Confía en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Los ángeles, los ángeles de la guarda tienen sus señales, sus claves, sus mensajes, sus frases, día con día. Si nos mantenemos atentos a las señales y a los mensajes que hay para nosotros en el día a día, fluiríamos de mejor manera. Yo tengo mucha fe y mucha confianza a mis guías, mis ángeles, mis maestros, por supuesto, Dios, el Ser Supremo. Siempre me he guiado por las señales, me he dejado llevar, le hago caso a la intuición. Los ángeles de la guarda siempre han estado muy cercanos a mí, como a ti, pero a lo mejor no te has percatado de ello. Y espero que la señal, la palabra o el mensaje del día de hoy sea muy claro. Toma papel y pluma, escribe lo que voy a decir, quédate con tres, cuatro palabras y lígalas con las que he dicho desde hace varias semanas y meses, para que te des cuenta que va a haber grandes respuestas a tus inquietudes o a tus dudas. ¿Vamos directo? Yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar el momento. Vive el presente, suéltate, hoy te doy el don del cielo con una nueva energía para vivir con plenitud. Recibe la vida con optimismo y esperanza. Y la palabra dice, honestidad, pues vamos a empezar a ser honestos con nosotros mismos. ¿Quién quiero, quién soy, a dónde voy, cuál es mi objetivo? Es vivir el presente, vivir el aquí, vivir el ahora, liberándonos de ataduras y liberándonos del que dirá. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de todos nosotros aquí de nuestro canal. Nuevamente les deseamos que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad, que nos tomemos así de la mano como eslabones de la gran cadena para lograr lo que necesitamos todos. Vibrar en amor, vibrar alto, vibrar en paz, en salud, en armonía y en felicidad. Tirar a la basura el odio, la venganza, el rencor, el resentimiento y cada vez más ser todos uno mismo. Lo mejor hoy, mañana y siempre. Que sus sueños se hagan realidad. ¡Familia Moby! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor. ¡Gracias! ¡Gracias!